Miren, miren, son dos naves, mira, 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 no estoy solo, no estamos solos en el universo, es otra nave, esperadme, esperadme, que este juego cuando besas a alguien da alegría, que este juego es lo más solitario, este es mi planeta, el planeta con mi nombre, soy yo, que me caigo, esta es mi nave